buenas buenas gentes son ustedes bienvenidos soy antonino cg y hoy vamos a probar los amortiguadores de sonido para nuestro teclado sacamos el extractor sacamos la primera keycaps segunda vamos a colocar solamente una para comparar listo a estas le vamos a colocar dos listo y ahora vamos a probarlos probamos chau chau